Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Donagi Santos, soy egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y el día de hoy quiero recomendarte un libro que se llama El Rey de Hierro, de Maurice Drouin. Este libro es el primer tomo de una saga que se llama Los Reyes Malditos y que es un conjunto de siete novelas históricas en las que se cuenta cómo fue el reinado de cada uno de los siete reyes que gobernaron Francia a finales de la Edad Media. Esta saga entonces comienza con este libro que se llama El Rey de Hierro y que cuenta cómo se origina la gran tragedia de esta dinastía de gobernantes de los Capeto cuando el rey que estaba gobernando en esta época en Francia, que era Felipe IV, al que por cierto dicen que era un hombre de belleza legendaria y que por eso lo llamaba Felipe el Hermoso de Francia, pues recibe una maldición. Y es que resulta que este rey tenía una deuda muy grande con una organización que se llamaba la Orden del Temple, los Caballeros Templarios, y pues no tenía dinero para pagarles. Entonces se le ocurre que pues para evitarse el pago y además para comenzar a desmembrar y debilitar a la organización que ya había adquirido demasiado poder, pues él decide hacer varios movimientos para mandar a la prisión y después a la hoguera a su líder, el Caballero Templario Jacobo de Molay. Así lo hace y el día de la ejecución, en una escena muy tremenda, a Jacobo de Molay le prenden fuego y entre las llamas él lanza una maldición contra el rey Felipe y contra toda su descendencia hasta la séptima generación. De eso pues nos enteramos muy a principios de libro y ya en el resto de la novela nosotros nos vamos a enterar de todo lo que sucede en el reino después de ese día, tanto con el rey Felipe como de todos los personajes que están a su alrededor. Por ejemplo, su hija Isabel, que dicen que había heredado su belleza, una mujer muy hermosa que la mandan a casarse a Inglaterra y estando allá pues se convierte en la reina Isabel de Inglaterra y ella tiene la encomienda pues de darle un heredero a la corona, pero pues no puede porque a pesar de que pues era muy bella y muy inteligente, pues el marido ni le habla ni la mira ni le hace caso porque pues dicen que él prefería la compañía de sus caballeros. Entonces pues ella no sabe qué hacer, está desesperada porque se la pasa siempre en compañía masculina a su marido y en una de esas que no tiene pues nada que hacer y está muy enojada, ella recibe la noticia de que sus hermanos que viven en Francia están siendo engañados por sus esposas, que les están siendo infieles y que todo el mundo lo sabe menos ellos. Entonces ella se enoja mucho y dice cómo es posible que mi familia y que el reino de Francia esté siendo la comidilla de todo mundo y entonces pues arma un plan para averiguar si esto que le están contando sobre sus cuñadas es verdad y si es que sí, pues atraparlas ahora sí que con las manos en la masa. Entonces todas estas anécdotas la verdad es que están muy bien contadas, este autor no te pierde con demasiados datos históricos ni fechas ni nada, sino que se dedica a contar todas estas anécdotas basadas en hechos reales de esa etapa de la historia de Francia de una forma muy ágil y bien entretenida. Yo te recomiendo que si tú quieres saber si el rey Felipe lo hermoso logra librarse de la maldición o si la reina Isabel logra su cometido y atrapa a sus cuñadas, leas este libro que se llama El rey de hierro y estoy segura de que no te vas a arrepentir y que te van a dar ganas como a mí de leer el que sigue y luego el que sigue y luego el que sigue, porque la verdad es que están muy divertidos. Incluso al autor de esta saga que se llama La canción de hielo y fuego, George R. R. Martin, comentó que él empezó a leer El rey de hierro y no pudo parar hasta que terminó con todos los demás libros de la saga y le gustaron tanto que le sirvieron de inspiración para él crear su propia saga y así, bueno, él se basa un poco en Los reyes malditos para crear la que después fue la serie esta afamada de televisión, El juego de tronos. Entonces, bueno, eso es todo por mi parte. Yo te dejo con esta recomendación, esperando que te animes a leer El rey de hierro. Yo soy Donahí Santos, egresada del Colegio de Literatura, Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y el día de hoy le quiero agradecer a la Universidad Autónoma Metropolitana por brindarnos este espacio para compartir las lecturas que nos gustan. Espero que nos podamos ver en una próxima recomendación. Cuídate mucho, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!